Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, LUNES Aries, excelente el día de hoy, en el ámbito amoroso Intenten destinarle a sus parejas todo el tiempo que ustedes puedan Hoy, te orientas hacia lo místico, lo espiritual Buscarás y encontrarás respuestas a todo lo que tú hagas hoy Tu intuición te llevará directamente a donde está la suerte Es tu día para el amor, ponte sexy, seductora, coqueta Y tus números de suerte son el 77, el 66 y el 9 Tauro, podrás contar con el apoyo de tu pareja En algo que hace tiempo tienes en mente realizar No te pases de la raya, exigiendo o pidiendo más de la cuenta Corrige todo aspecto negativo y te hará más fácil el camino al éxito Es buen momento para reflexionar sobre tu vida romántica, sexual o personal Ponte sexy, coqueta, seductora, muy atrevida en el día de hoy Tus números de suerte son el 44, el 33 y el 12 Géminis, ha llegado el momento para que las personas nacidas bajo este signo Se expresen y le hagan conocer a todo lo que estén a su alrededor Lo que sienten en el ámbito del amor En los estudios, en el laboral Hoy tendrán el valor que venían necesitando Para decirle la verdad a sus compañeros Estás madurando Te estás organizando Y pronto tendrás la recompensa a todo lo que tú hagas Especialmente en el amor Tus números de suerte son el 8, el 33 y el 15 Cáncer Estarás arrolladoramente seductora Sexy, coqueta Tu ambiente estará saturado hoy de romanticismo Pondrás ese toque especial a todo lo que tú hagas Llegando a impresionar a todo aquel que esté a tu lado Sigue los dictados de tu corazón Y no te faltará compañía Especialmente en las horas de la noche Ponte seductora Ponte coqueta Atrevida Hoy es tu noche Y tus números de suerte son El 20, el 8 y el 45 Leo No hagas nada bajo presión O a la ligera El amor y la amistad Dirán presente Una persona a la cual amaste Que hiciste con todo tu corazón Podría reaparecer nuevamente en tu vida Abre tu corazón Y dale la oportunidad A quien te conozca mejor Pero sin llegar A nada que te pueda comprometer por el momento Cuídate mucho en el amor Para que no te vuelvan Para que no te vuelvan A engañar Ni a jugar con tu corazón Tus números de suerte son el 12 El 8 Y el 22 Virgo Estará A tu lado aquello que te conviene Expande tu visión del mundo No inventes barreras No inventes barreras Donde no existen Es tiempo de comenzar a tocar puertas Flexibilízate Adáctate Aprende a reírte De todo en la vida Ponte positiva Tú puedes triunfar Recarga Tu ambiente de vibraciones positivas Por medio De la meditación Por medio Del sueño Descansa Y tus números de suerte son el 8 El 45 Y el 21 Libra Algo En lo que hasta ahora Has creído Como la verdad Se revela ante ti Como una triste mentira No te desalientes Ni te deprimas Pues esto es una señal De que estás despertando a la realidad Y que tu mente Estará más clara Y tu espíritu Más tranquilo Ya que la verdad Va a salir muy pronto a la luz Desde hoy Cuídate mucho Sobre todo En el amor Alguien cercano a ti Te quiere engañar Libérate Y tus números de suerte son El 15 El 50 Y el 25 Scorpion Alguien muy cerca de ti Te va a ayudar a desarrollar Una idea que hace tiempo Tú tienes en mente Lleva bien las cuentas tuyas Sobre todo La del banco Y la de tus ahorros Cuida tus ahorros Últimamente Has estado gastando sin control Y esto Tarde o temprano Va a causarte problemas Si no te controlas A tiempo Contrólate Cálmate Coge las cosas Suave Deja los nervios Que te van a perjudicar Tus números de suerte son El 15 El 8 Y el 40 Sagitario Te encaminas Por la ruta de la Prosperidad De los negocios Que para ti Van a florecer Y con ello Tu estabilidad En el amor Y económica Solo el miedo a triunfar Podrá detenerte Las estrellas Te dan ahora La energía necesaria Para poder llevar a cabo Efectivamente Todo proyecto Que tú tengas en mente Desde hoy Proponte Triunfar Deja los nervios Cálmate Que tú puedes Tus números de suerte Estos son el 15 El 8 Y el 37 Capricornio Manifiesta Tu energía Por medio De las artes Explora Nuevos campos Bien sean Por la música La pintura La poesía El dibujo Y el canto No tires Tus talentos Al olvido Ya que tanto tú Como aquellos Que te conocen Van a disfrutar Grandemente De lo que tú Eres capaz De hacer Organízate Desde hoy Cálmate Que tú Estás Muy nerviosa Para que todo Te salga bien Mucha calma Y paciencia Para tú Triunfar Tus números de suerte Son el 8 El 46 Y el 12 Acuario Emplea parte De tu tiempo libre En poner en orden Tus cuentas Y en hacer a tiempo Tus pagos Ya que esto Va a contribuir A tu paz mental Es tiempo De llevar a cabo Una limpieza Interna Se impone Que te deshagas De todos esos Temores Y todos esos Miedos Que tú llevas Por dentro Y no te dejan Triunfar No te dejan Disfrutar Desde Lo que tú Tienes Ahora Proponte El triunfo Tú puedes Ser feliz Adelante Lucha Tú puedes Y tus números De suerte Son el 15 El 31 Y el 40 Pisces Hoy Recuperas La alegría La tranquilidad Que tú Habías perdido Durante los últimos Años Los problemas Que tanto Te angustiaban Durante esta jornada Comenzarán a solucionarse En el terreno Del amor En lo laboral Existen posibilidades De que tú Puedas realizar Un viaje corto No lo rechace Porque un cambio De aire Te puede permitir Mirar los problemas Desde otra Perspectiva Y entonces Las soluciones Van a aparecer En los juegos Estará A tu favor Y puede Ayudarle a tener Un ingreso Inesperado Podría llegar El dinero El 34 Y el 25 Tu horóscopo personal Todos los días De lunes A lunes Aquí En youtube José Canalda Si te gustó Este trabajo Por favor Ponlo en tu facebook Compártelo Ayúdame en eso Te estoy esperando Te estoy chequeando Ponlo en tu facebook Hasta mañana Si Dios quiere